Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a tu canal de pesca y aventura maciste fish Estoy con un visitante de mi canal, el gran El Archacón de Disfruta Pescar Nos acompaña, estoy hablando así de rápido porque necesitamos ya de una vez comenzar con esta jornada Mira, tengo dos herramientas misteriosas Así que lleve, lleve amigo, lleve casero, mire Dos rampines con los que vamos a comenzar Ahí está, miren, lleven, lleven su rampines, ya saben ya, hijo, lleva a tu papi, papi, lleva a tu hija Comenzamos empate Comenzamos amigos, alistando el rampines La zona está bonita como para trabajarla, miren, tiene bonita blanqueada Bonito su segue Entonces comenzamos extendiendo, de nuevo les explico, la pata atrás es donde vas a lanzar Las plumillas adelante, con las plumillas hechas de barba de chivo Extendidas, estratégicamente, para que estas no se enganchen en las piedritas Sobre las plataformas de las piedras Si es arena, ya saben, solo separenlas, nada más Ahí tenemos nuestras seis plumillas Ahí tenemos nuestras seis plumillas Y a lanzar amigo Ahí está, adelante amigo A lanzar Eso Qué buen tiro, Pedro Ahora sí, amarrar Y solo esperar, nos queda esperar Nada más que esperar Oh, avisté algo, avisté algo Un patín, ya es lo que quería Lo viste No, mamá, no estoy tomando Ja, ja, ja Y ahora el otro Ya amigos, mi momento ha llegado Comenzamos No, mamá, no開a Nada más Un horno Un horno No soy Un horno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos nos retiramos de esta zona Sin nada más que decir Nos vemos En la otra zona ¿Dónde el ar? Muy bien ¿Estás bien? La subida La subida es más fácil Bueno amigos Comenzamos con este señuelito Comenzamos nuevamente En esta zona Ya A darle Acá tenemos que ser ordenaditos Para lanzar ya el arzán Uno primero El otro después Comenzamos con el primer tiro Vamos a ver Ahí Chauchía La sederá del megalodón Oh Oh Ahí estamos amigos Con el Flat Finder El 120 El 120 MD Efectivamente Es una chauchía Una bonita chauchía Vamos 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 a Spinner Miren la chauchía Con el Flat Finder De Corbinator Buenalita Arzame Vamos Vamos a llevar unos cuantos Unos Unos 40 kilos Más o menos Y ya Vamos empate ¿Ya ves? Eso Otra 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 Me bajo Me bajo No puede ser ¿Dónde se metió este desgraciado? Están bonitos Otra 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 Miren, ahí está, otro bonito, amigos, otra chauchilla, para el frito, para el frito, el Arzami. El Arzami también está con un Flat Finder, el que parece una banderita peruana, el color Bloody, en inglés, empate, no habrá una corvinita por acá, ustedes qué dicen, pero ahorita está siendo entretenido, por lo menos pescar bonito. El Arzami. El Arzami. El Arzami. El Arzami. Un video entero de un monito, puede ser, no? El Arzami. El Arzami. Sí, por venir. caracol acá, Chita en aquellos años en el lomo el bonito en el lomo el bonito, la chaucia y ahí está miren su chaucia ¿dónde? es grande ojalá bueno, empate, vamos hemos visto algo ilusionador y que es una hermosa pajarada te está acercando voy a grabar no grabo es disexpresión de espaciales no te grabo porque está todo para arriba miren el mono ahí va el archacón demostrando su destreza en la pesca uno más y ya pero ahí está algún saludo un saludo para mi papá el mono más grande va uno va uno un saludo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está mi voz! ¡Otro Chabuchillo! ¡Oh! ¡Ahí está! Se vino para adelante otra chaucia se viene una comedera donde se ahí está el último el último que llevamos a casa ahora vamos a buscar algo a más profundidad o a más distancia con una luli buscando las corvinas bueno amigos vamos a probar esta chispa tipo gota que nos trae nuestro amigo gallito fishing patrocinador del torneo internacional de pesca eso no va a decir eso quiero saber porque si se orilla acá al toque me voy para allá ¿a dónde hemos estado? bueno amigos comenzamos gota gota el agua ya gota no sé qué agarre parece una corvinita si no es un bonito pero tiene una buena corrida qué será qué será sí parece un bonito pero ha corrido fuerte ha corrido rico oh ahí está regresaron con una luli gallito miren amigos con una luli gallito ahí está vamos a devolverlo vamos a devolverlo para que ya tenemos lo suficiente para comer amigos así que devolver este bonito las disculpas por favor si no es la manera adecuada de cómo devolver este bonito chao bonito ahora ahora sí ahora sí juemonos cambiamos de zona amigos oh el Arzami bueno pero parece que sabe pescar nos pasamos de la meta ahora sí nos vamos nos vemos vamos de salida amigos con nuestros bonitos para el almuerzo un paso en falso no me puedo detener un solo paso en falso y no me puedo detener porque huele a peligro solo he hecho de venir a pescar con la esperanza de agarrar alguna corvina amigos amigos dentro de esta jornada nos encontramos con toda mi familia habían venido a pescar con muy muy miren así que nos vamos a pescar con muy muy buscando los hornitos junto con el Arzami tú tienes también las que comien 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 pase amor acá tengo una sí vámonos vámonos para almuerzo que les vaya bien para almuerzo gracias hay un pejerraje entero miro fresquito vamos a salir de su pejerra sí perdón chau Gracias por ver el video 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 Vamos 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 Vamos